Y entrando con una velocidad de muerte, los ínclitos e inigualables escorpións. ¡Ay, que me pican! Vienen a contarnos lo que ha supuesto esta maldita crisis para algunos bolsillos de Oricón. ¡Qué marrón corazón! No quiero oír hablar de esto. Déjame. Ay, 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 las cosas me están yendo mal. Vaya follón, no hay pa' pagar. ¡Go! ¡Jodo, go! Depende al baño y la cena. Gane un forrón y ahora a pringar. Cuando me iba bien, me jarte de gastar. Un piso en la estuna pa' subir a esquiar. Compré otro en salón, un justico al lado del mar. Y mi casa en Valle la quise arreglar. Con lo que era yo, con lo que iba a pardar. En la construcción empezó a ir todo mal. Me han embargado el salón. Menudo percal. Vendo lo odias tú. Vendo lo odias tú. Barato. Vendo lo odias tú. Bien situado. Vendo lo odias tú. 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 ¡Gracias!